Aquí le dejamos otro corrido 2016 de Grupo Arriesgado Se titula Sin Dar Marcas y dice así Se me enchina la piel con la adrenalina Me entiendo con la velocidad siempre a cuarto de milla Ni se diga en la H&N pa' pasar terracerías y volarme en las lomitas También en un racer dando una vuelta con la música potente destapando una cerveza Cuatro y moto para el lodo, tal vez levantando polvo por las brechas y veredas Ropa de marca la que yo uso para el diario, me gusta andar bien vestido, zapatitos italianos Un reloj también en mano y unos ledes para el sol pa' cuando bajó del carro Si antes usaba los huaraches cruzados no fue por necesidad sino porque me gustaron Soy humilde y le he buscado y gracias a Dios aquí andamos de la vida disfrutando Me amanezco de vez en cuando, con los cuartitos bien helados En la ciudad o en el rancho, me la paso a gusto tomando Y como soy enamorado, una flebita siempre traigo Y esto es Arriesgado Un buen amigo me ha apoyado muchos años, esto es más que era decido Nunca voy a defraudarlo, con hecho le he demostrado mis respetos pa'l muchacho Un saludo aquí le mando, amistad de la verdad tengo contada Si solo con una mano de la otra salen sobrando Mis respetos pa' mi madre, una persona importante al igual que mis hermanos Hay seguidito me mirarán por el rancho, es bonito ser humilde aunque el peso ande rodando Buenos consejos de niño de una persona importante a la cual extraño tanto La vida así como te da también te quita, es un dicho que a varios le ha quedado comprobado Pero ni modo así en la vida hay que seguirme pa' delante y disfrutar lo que he logrado Un viaje para el otro lado, jugando en casinos privados También en antro reservamos, con botellitas pa' abandonarnos Ya cuando ando bien entrado la banda me anda tocando